que nos ocupan de nuestra localidad. Dicen que todo empezó una mañana. Este es el himno del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Precioso tema para hablar del tema en cuestión, del tema que nos ocupan estos momentos aquí en Radio Cartagena. En el 107.2, el de la frecuencia modulada. Y es que vamos a hablar con Emilio Palacios Gómez, que es el candidato a Hermano Mayor 2023 de la Hermandad del Rocío de Cartagena. Nada más y nada menos. Creo que Emilio me está escuchando bien. Emilio Palacios, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Es la primera vez que nos visitas y es un lujo tenerte aquí. Bueno, Emilio, hablábamos primero con Carlos, el presidente de la Hermandad, y ya pues él anunciaba que estaba abierto el plazo para la candidatura para hermano mayor o hermana mayor. Y bueno, pues tuvimos esa grata sorpresa a través de las redes sociales de verte a ti, que te ofrecías y que te presentas como candidato. De hecho, en este momento estás en plena campaña. Emilio Palacios. Primero, enhorabuena por ello. Y qué se le pasa a una persona, porque yo sé que tú eres un rociero de alma, de corazón, pero qué se le pasa a una persona por la mente para decir me presento como candidato a hermano mayor. Fíjate, algo que incluso me emociona a mí, ¿no? Bueno, es algo que deseaba desde hace tiempo, aparte de ser una ilusión tanto mía como de la gente que me rodea, y bueno, decidí dar el paso. Aparte, creo que también es otra forma de trabajar por mi hermandad, de servir a mi hermandad desde el cargo de hermano mayor. Y bueno, aparte también pienso que a lo mejor desde el cargo de hermano mayor podré sentirme un poco más cerca de ella, pero sobre todo es eso, una ilusión. Y porque creo que la persona que dé el paso a presentarse como hermano mayor sobre todo tiene que tener ilusión, porque si no, no sería factible, ¿no? Ilusión, bueno, tú eres un hombre muy rociero. ¿Qué significa para ti el rocío? Bueno, es difícil de explicar, pero para mí el rocío principalmente es la Virgen, porque considero que todo lo que rodea a lo que es el rocío, la romería, tal, no tendría sentido si no la tuviéramos a ella como principio y fin de todo esto. Si lo demás, pues son complementos, son a veces necesarios, son complementos compatibles con la fe, pero ya te digo que no tendrían sentido si no tuviéramos esa fe hacia la Virgen de Rocío. Esa es la base principal, ¿verdad? Para mí sí. El amor hacia ella y eso es lo que os une. Bueno, tú eres un hombre que siempre has participado mucho desde la sombra con la hermandad, ¿verdad? Sí, porque creo que como hermanos de la hermandad tenemos que servir a la hermandad y trabajar para la hermandad. La hermandad no puede servir al hermano, el hermano tiene que servir a la hermandad. Y en todo lo que he podido, pues he estado al lado de la hermandad para colaborar en lo que fuera necesario, acudiendo a los actos, participando en los actos, cantando en los rosarios, lo que haga falta. ¿Qué implica ser hermano mayor? Sobre todo responsabilidad. Responsabilidad porque, claro, la figura del hermano mayor es la que representa a la hermandad durante todo el año. Y al pueblo, y al pueblo. Es el que al fin y al cabo es la cabeza, aparte de estar en la junta, pero el hermano mayor es el que durante ese año es el que representa a la hermandad. Y bueno, es mucha responsabilidad porque quiere que todo salga bien, de que la hermandad sea eso, una hermandad. De que en el rocío, en el camino sobre todo, pues que vaya todo bien, no pase nada y que vaya todo con normalidad, claro. Bueno, ¿quién te inculcó ese amor hacia la Virgen, hacia la Blanca Paloma? Bueno, inculcar, inculcar, no lo recuerdo porque desde pequeño, aunque mi familia no es de tradición rociera, si es muy mariana, pero no de tradición rociera, pero desde pequeño siempre he querido ir a Rocío. Te llamaba, te llamaba, ¿no? Exactamente, me llamaba. La primera vez que fui, bueno, no fue a Rocío, fue a una procesión de la Virgen por el pueblo. Yo tendría 10 o 11 años, me llevo mi tío Jesús Palacio. Y bueno, a partir de ahí, pues he intentado, siempre con la juventud, con la edad, al principio no se podía, al principio a los estudios y tal, pero bueno, siempre he estado, he intentado estar ahí, bueno, hasta hoy. ¿Cuántos caminos llevas hecho? Pues camino... Porque tú eres muy joven. Bueno, sí. ¿De los tres hermanos? No, yo soy el segundo, el segundo. El segundo, ¿verdad? Estás en el segundo. Vale, después yo, Pepe Ángel, Manu y Elías. Eso, cuatro, cuatro, que me he saltado. Hay cinco que me he saltado. Caminos como... O sea, caminos llevo 22 andando, 22 caminos andando. 22 caminos andando siempre. Andando siempre. Es la única forma que conozco de hacer el camino, andando. Es la más... Porque aparte creo que es la manera que tengo de darle gracias. O sea, mi camino es un camino en nación de gracias y mientras pueda iré andando. Empecé con la hermandad de Valverde porque nosotros fuimos unos años con la hermandad de Valverde. Teníamos amigos allí en la hermandad. Y después con Ayamonte, cuando ya Cartaya era ahijada de Ayamonte, llevamos unos años yendo con Ayamonte y ya después pues desde 2007 con Cartaya. Emilio Palacios Gómez, te pido que te pongan los auriculares para que escuches en lo que vamos a tener a continuación. Emilio Palacios Padre, buenos días. Hombre. Buenos días, buenos días. Qué sorpresa. ¿Ha visto? Emilio Palacios Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate, qué orgullo, ¿no? Hombre, por supuesto. Por supuesto, para mí una satisfacción y un orgullo muy grande. Y que opte a la candidatura de hermano mayor porque sé que es una persona totalmente implicada con la devoción a la Virgen del Rocío, que lo lleva desde pequeñito. Quizás él no se acuerde, pero creo que la primera vez que fue al Rocío fue con Manolo Pérez y Margarita, teniendo 10, 11 años aproximadamente. Y desde entonces, pues, se despertó esa llama, afortunadamente se despertó esa llama y la sigue manteniendo viva y que la mantenga por muchos años. Bueno, y yo que lo conozca también. Esperemos, esperemos. Bueno, Emilio, padre, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Te llamó tu hijo? ¿Lo comentó a la familia? Bueno, sí, fue una cosa colectiva para la familia. Aunque sabíamos de sobra que él tenía en proyecto el tema este, porque por cabo suelto que se recogía en conversaciones con el hermano Pepe A, a través de nuestro WhatsApp familiar y tal, pues sabíamos que la idea estaba ahí y que tarde o temprano eso llegaría. Y afortunadamente ha llegado más temprano que tarde porque todavía nos coge en una edad que podemos ayudarle, podemos hacer algo por él, podemos disfrutar ese Rocío, aunque sea un poquillo así entre comillas y como podamos. Pero a mí me alegro muchísimo porque no me alegro por mí, me alegro porque sé la satisfacción y las aspiraciones que él tenía desde siempre y pues me llena de satisfacción y orgullo que él opta a esa candidatura y que pueda salir elegido hermano mayor. Sabes, Emilio, padre, que vuestra familia es una familia muy querida en Cartaya y muy respetada. Y por supuesto, ese cariño que os tenemos a vosotros, a ti y a tu mujer, se lo trasladáis también a vuestros hijos. Es una bonita herencia, ¿verdad, Emilio, hijo? Mira, a mí me sirve de satisfacción, no de orgullo, porque mira, el orgullo es la antesala de la vanidad y es una puerta que yo no voy a cruzar nunca, pero me sirve de mucha satisfacción ser apreciado y he tratado siempre de portarme bien con todo el mundo, aunque a veces haya metido la pata en algunas cosas, como mortal que soy, pero para mí y por consiguiente, para mis hijos, pues es una satisfacción de que su padre se sienta querido y ellos se sientan queridos también a través de su padre por el pueblo de Cartaya. Tienen que llegar unas elecciones, tiene que haber además un quórum de votos, o sea, de los hermanos, que es muy importante, aunque solamente tengamos una candidatura, pero hay que votar, hay que ir a votar. Emilio, ¿tú qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando de tu hijo? Bueno, mira, yo le diría, no voy a ensalzar las virtudes que él tiene, porque la gente lo conoce de más, pero sí les animaría que fueran a votar, porque es una forma de que él consiga una meta y que el pueblo, que su pueblo, que la gente haga algo por él. Aquí no se trata de ser hermano mayor para lucimiento personal, sino es una idea que nace tan dentro del alma por la devoción a la Virgen que nos debe mover a todos, nos debe mover a todos, y pedirnos que esa devoción la tuviéramos todo el mundo, todo el mundo, porque quizás la sociedad fuera un poquito mejor si tuviéramos esa devoción a la Santísima Virgen. ¿Qué ha dicho tu mujer? Pues mi mujer encantada. Mi mujer ya se cortó el pelo, pero dice que ahora solo va a dejar que la sepa ponerse en la flor, que viene si Dios quiere, para acompañar a su hijo. Hombre, pues sí. Ya veremos, porque hay un año por delante y tal, pero la confianza, como no sabemos lo que va a pasar mañana, la confianza y la alegría tiene que estar viva todos los días. Hoy, mañana y siempre. Después Dios dispone y Dios es el que tiene la última palabra. Y sobre todo tener muchísima fe y muchísima salud para que este año sea un año bonito para vosotros, ¿verdad? Por supuesto, la fe no va a faltar. Porque yo te voy a decir una cosa, y creo que mis hijos son igual que yo. Somos unos enamorados de la Virgen María. Él es la vocación del rocío, yo a lo mejor es la vocación de consolación, pero todos somos enamorados de la Virgen María. Y esa devoción no va a faltar. Puede faltar la salud, pueden faltar las ganas de fiesta, puede faltar lo que sea, pero la devoción se va a mantener viva y en pie en la familia Palacio Gómez. Emilio, ¿qué le dices a tu hijo ya para finalizar? Pues le digo que aquí me tiene como padre, como cartallero, como hermano de la hermandad y sobre todo como persona, como persona dispuesta a colaborar con quien lo necesite. Y si quien me necesita es mi hijo, pues ya ni te cuento. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, padre. ¿Quieres decirle algo? No, nada, nada. Un abrazo a mí. Casi una sorpresa. Gracias, un abrazo. Bueno, pues queríamos tener las palabras de tu padre hacia ti, porque es un momento muy importante en tu vida. Bueno, tu mujer, tu familia, ¿qué ha dicho? Porque ella es un papel fundamental también. Fundamental. Es una decisión de los dos, ¿verdad? No, es que, claro, sin el apoyo de ellas no podría haber tomado esta decisión. O sea, ellas me han apoyado, me apoyan, me apoyarán, porque aparte es lo que te decía antes, es un deseo de todos los que me rodean y por eso he decidido dar el paso. Bueno, ¿cuáles son los siguientes? ¿Qué va a ocurrir? Cuéntanos. ¿La campaña hasta cuándo dura? Bueno, la campaña dura hasta el 22, el viernes que viene, que eso es el cabrido general de elecciones. Sí. Y, bueno, hay poco tiempo, pero sobre todo, es lo que decías antes, los hermanos tienen que ir a votar. O sea, necesitamos un quórum de, creo que dijo Carlos, 290 o así. Sí. Y, bueno, que no porque haya una candidatura nada más, piense la gente que es la que va a salir, porque tiene que tener respaldo de al menos ese 20% de los hermanos con derecho a voto. Y, bueno, yo le diría a los hermanos que, bueno, que fueran a votar, sobre todo porque también es una manera, aparte de que la candidatura salga adelante, es una manera de hacer grande a la hermandad. Es decir, que la gente participe y que, porque sí, la hermandad cada vez es más grande, la hermandad lleva mucha gente a Rocío, entra con mucha gente a Rocío y se ve poco a poco la grandeza de la hermandad, pero con actos como este también se ve la grandeza de la hermandad. Es decir, en la participación de la gente, en las elecciones, en un tribu, ahí es cuando se ve también la grandeza de una hermandad. Que esperas, bueno, ¿qué te ha dicho todo el pueblo? Pablo, creo que has tenido una afectación impresionante, ¿no? La verdad que estoy muy agradecido por tantas muestras de apoyo, de cariño. Es gratificante sentirse tan apreciado. Tan querido. Lo has heredado, yo te lo he dicho, ¿eh? Es que es verdad, es una familia a la que se le tiene mucho cariño por tu tío, Jesús, por tu padre, tu madre, en fin, tus hermanos, ¿eh? Yo creo que también sois personas, además, muy vinculadas siempre con la vida social del pueblo. Sí, intentamos implicarnos. Eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Muy, muy importante. ¿Qué le dices a todos los hermanos de la hermandad? Véndete, a ver, tu candidatura. Esto es como en los políticos. ¿Tienes tu minuto? Venderme no, que si salgo elegido, bueno, pues aquí tendrán al hermano mayor para lo que necesiten. Necesiten, intentaré estar a la altura y, bueno, a representar con dignidad a mi hermandad durante todo este año. ¿Has tenido alguna llamada, por casualidad, que te haya precisamente llamado más la atención y te haya emocionado de forma especial? Especialmente no, he tenido muchas. ¿Ha tenido una infinidad? Tampoco recuerdo WhatsApp personales, llamadas personales, en las redes, en fin, la verdad que muy, muy agradecido a toda la gente. Sí, ¿no? ¿Y la hermandad que te ha dicho, por parte de Carlos, el apoyo total? De apoyo total desde el primer momento de toda la Junta. Me han llamado todos los miembros de la Junta que están conmigo, para lo que haga falta y, bueno, se lo agradezco también enormemente. Pues Emilio Palacios Gómez, no quiero que se me olvide el apellido de tu madre, candidato a hermano mayor para la Romería del Rocío 2023. Tenemos que hablar de muchos temas, pero evidentemente ahora mismo estamos en la campaña, tiene que llegar a las elecciones y en cuanto seas hermano mayor, ¿cómo vas a vivir en ese momento? ¿Te lo imaginas? No, la verdad es que no me lo planteaba. Es que no. No me lo... Es muy difícil, ¿verdad? Pero sobre todo, como te decía antes, con ilusión. Y emoción. Y emoción, seguro. Emoción, mucha emoción. Estaremos allí contigo, ¿eh? Para ver cómo te emocionas y para recibir esas primeras palabras tuyas y para ya también conocer un poquito cómo te vas a plantear todo este año y qué tienes pensado y en mente de cara al Rocío. Muy bien. Que ella te dé mucha salud, mucha suerte a ti y a toda tu familia y que el camino del Rocío para ti empiece pues ahora, que ya ha empezado, ¿no? Sí, empieza cuando termina el de un año, el siguiente empieza el del otro. Además, tenemos asegurado buen cante porque cantáis muy bien. Si es que tenéis una familia, que tenéis un arte. O sea que vas a ser un gran hermano. Gracias. Sin duda. Muchísimas gracias, Emilio, por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.